Continuamos con el ejercicio 8, que ahora tenemos 6 propuestas más, y necesitamos simplificarla al máximo, comenzando en este caso con la séptima, que tenemos lo siguiente. Observa que la variable lógica p se está haciendo un i con todo este término de acá. Ahora, aquí podemos aplicar la ley distributiva, donde podemos escribir en este caso que sería p y, allí teniendo la ley distributiva, sería para nosotros p o el q y r. Recuerda que para comprobar de que tienes esto bien, simplemente te devuelves y tienes que obtener el resultado anterior. Sería p o q y p y r, que es lo que tienes acá de arriba. Ahora, observa que aquí aplicar distributiva con este p y el operador i, con cada uno de los términos acá, no sería conveniente. Detalla que aquí comienza con la misma variable que tienes acá inicialmente, entonces para esto hay una estrategia de resolución mucho más rápida. Ahora, esa expresión, ya sabemos que es equivalente a esta de acá, ahora vamos a colocar aquí una expresión equivalente. Y tienes que observar, es esta expresión de acá. P o algo, resulta que esta la vas a transformar diciendo que va a ser p o algo, que tú sepas que el resultado sea p. Para eso te vas a las leyes de lógica. Y luego, a eso se le va a hacer un i, y tendrías allí toda la expresión inicial para poder reescribirla luego. El detalle está en que lo único que estás haciendo es añadirle a este p, el o con una expresión, para que vuelva a ser p. ¿Y por qué colocamos o? Porque sencillamente aquí también tienes o, y así puedes hacer la distributiva. Resulta que p o false, p o falso es p. Ahora, al aplicar eso, detalla que puedes devolverte con una expresión equivalente que sería p o false y q y r. ¿De acuerdo? Detalla entonces que allí fácilmente harías p o false y p o q y r, y tendrías toda esta expresión. Ahora bien, false y cualquier variable lógica, el resultado es false. Por lo tanto, de aquí vas a tener siempre que eso va a ser falso, y la expresión equivalente sería p o f, que sería p o false. Resulta entonces que ya nosotros sabemos que esto era p. Quiere decir que la expresión equivalente más simplificada de la, digamos, ecuación 7, es sencillamente que eso es equivalente a escribir la variable p. Continuemos ahora con el 8. Observa que de allí puedes decir lo siguiente. Lo que está dentro de todo el corchete, sencillamente volví a escribir esto acá. Lo que está dentro de todo el corchete, observa que los operadores son i, todos. Eso significa que puedes olvidarte de los paréntesis internos para aplicar las reglas de asociatividad. Y el orden allí no importaría cómo los coloques. Puedes decir entonces p, i, y tomas de una vez el no p y lo ordenas, i, el q y por último el no r. Esto lo haremos por lo siguiente. Nos conviene organizar estos dos de forma agrupada y estos dos de forma agrupada. Porque sencillamente el i entre una variable lógica y su negado es falso. Jamás va a ser cierto ese resultado. Por ello tendrías p, o, y aquí el resultado de esto sería sencillamente escribir un false. Que va a ser ahora un i entre false y q y r negado. Ahora, siempre que tú quieras hacer un i con falso, el resultado va a ser falso. Porque recuerda que para que el i te dé uno, es que los dos tengan que ser uno. Y si este siempre va a ser cero, nunca va a generar como resultado un uno o verdadero. Por ello, allí podemos decir que eso es p, o, f, ya que el resultado de todo esto sencillamente es f. Luego tendrías allí que el o entre cualquier variable lógica y f, te va a dar como resultado, en ese caso, p. Quiere decir entonces que la expresión más simplificada de la ecuación 8 que tenemos, sería la variable lógica p. Continuemos ahora con el 9. Observa que tienes no p, i, dentro de un corchete, una distributiva que podemos resumir. De allí tendríamos entonces lo siguiente. Por el hecho de tener p repetido, y que el o sea el operador interno de cada paréntesis, y afuera tengamos un i, nos quedaría entonces el no p externo, i, y el resultado de allí sería p, o, q, y r. De esa forma ya hicimos la ley distributiva allí. Ahora nos quedaría hacer aquí la distributiva entre estos términos. Observa entonces que la expresión equivalente sería no p, i, p, de primero, que sería el resultado entre esto y p. Y luego sería o, allí, entre no p, i, todo esto con este de acá. Y allí colocaríamos q, i, r. Ahora, chequea que el i entre no p, i, p, que sería como resultado false, porque recuerda que nunca van a tener el mismo valor para que te dé verdadero. Allí al tener falso, vamos a tener ahora un o entre falso y toda esta expresión. El o entre algo que es falso y toda esta expresión, sencillamente te queda la variable completa, sin importar que tengas allí a la mano. El o entre algo y false te da como resultado ese algo. Ahora, te puedes olvidar, por ende, de este false y el o, y podríamos decir que ya de allí esta es la expresión equivalente. Pero, como los operadores son i en ambos casos, tú te puedes olvidar de los paréntesis y sencillamente colocas que eso es no p, i, q, i, r. Y esa es una forma rápida y directa de reescribir lo más que se pueda la novena expresión. Bueno, trabajemos ahora con la décima proposición. En este caso tenemos algo clave que te tienes que, digamos, o que tienes que chequear, es que todo lo que está dentro del corchete, los operadores son i. Por ello puedes olvidarte de los paréntesis y vas a agrupar basado en tu conveniencia, basado en tu necesidad. Por ello nos quedaría el no p de afuera e internamente tendrías p, i, no p de primero porque te conviene y sabes que eso te va a dar como resultado falso más adelante. Y luego colocas, si deseas, en el orden de verdad de tu conveniencia, q, i, no r. Ahora, lo agrupas acá de forma asociativa y te quedaría de esta forma. Ahora bien, aquí ya te comenté y vimos en ejercicios anteriores que eso allí es falso el resultado. Da false el i entre una variable y su negado. Por lo tanto, aquí adentro tendrías que eso es falso y falso i. Y toda esta expresión, si ya viste los videos anteriores o los ejercicios en este caso que hemos hecho anteriormente, ya sabes que el i entre false y cualquier cosa, el resultado es false. Por ende, te quedaría no p o false. Y el i entre false y cualquier variable lógica tiene como resultado la variable lógica en cuestión, que en este caso es el negado de p. Por ende, esta es la más simplificada de las expresiones que podemos encontrar del término 10. Entonces, trabajemos ahora con la onceava. Observa que de allí tendrías toda esta expresión. La clave es entender bien. Observa que este negado es para todo el término completo. Pero a su vez, sería para el caso de p o todo lo que esté dentro del corchete. ¿Lo ves? Porque al final si tienes el negado de p o q, por ejemplo, de allí una expresión equivalente sería el negado de p, el negado de q y como es o se intercambia hacia i. Y puedes escribirlo de esta forma. Por ende, acá arriba, si tienes el negado afuera, en este caso, de todo esto, sería negar p, negar todo esto, y este o te queda como un i. Ahora, te quedaría de esta forma. Observa que aquí tienes el no p, aplicándoselo entonces al primer término. El o que te comenté quedó como un i. Y luego, todo lo que tiene el corchete dentro, quedaría con un negado externo. Ahora, olvidémonos un momento de este no p y trabajemos con este negado, tanto para este término como para el otro término que es no p de nuevo. Aquí vamos a señalar algo en particular. Observa que este negado es para esta expresión que sería el i entre todo esto y esto de acá. Por ende, este negado va a negar nuevamente a todo lo que está aquí, va a negar esta p que está acá, y este, digamos, i que está acá, se cambia hacia un o. Pero también hay un detalle técnico aquí. Observa que al hacer el negado en principio de toda esta expresión que ya está dentro de un paréntesis, vas a hacer el negado de otro negado. Es como si te dijera, mira, a p, ahora le vas a hacer el negado de p, y cuando la vuelvas a negar, sería el negado del negado, pues la expresión equivalente a eso es que te devuelve el valor de p. O sea, estás volviéndolo a negar y por eso te queda este resultado. Conclusión, allí cuando hagamos entonces el negado del negado de todo esto, sencillamente te va a quedar al final es solamente este término. Y luego cuando hagamos el negado del no p, pasa lo mismo, solo aquí te quedaría el p. Y este i ahora va a ser un o, quedando de esta forma. Observa que ahora va quedando un poco más sencillo. Nos queda un último negado interno en una expresión. Y observa que aquí podríamos trabajarlo para olvidarnos ya de paréntesis. Porque detalla que aquí, si este negado lo incorporamos a toda esta expresión, este i se transformaría a ser un o en ese caso. Por ende, voy a hacerlo aquí en vivo, observa como nos quedaría el no p, y dentro del corchete nos quedaría en tal caso. No q, aquí querría no q, no r, y por ende aquí es un o. Sería entonces no q, o, no r, y luego observa que por ser un o de nuevo, no necesitas paréntesis, y sería o la variable s. Y luego, no necesitas tampoco para decir que eso es o, p. Y mira como te queda todo lo que estaba dentro del paréntesis, organizado, porque son puras operaciones de o al final. Pero hay un detalle técnico, este no p está haciendo un i con toda la expresión interna, con cada uno de ellos. Por ende, aquí lo que vamos a hacer es aplicar asociatividad, ya había dejado este paréntesis acá, y era una pista más o menos de lo que íbamos a hacer. Si asociamos, hacemos no p con todo esto, y luego no p con este de acá, que sabemos que va a ser false. Por ello, veamos como quedaría en ese caso. Observa que la expresión equivalente sería no p, i, todo lo que está dentro del paréntesis en rojo, que es no q, o, no r, o la variable s. Y luego, tendríamos también no p, i, la otra variable p, y el, digamos, el operador que va en el medio es este de acá, porque es el que recuerda que separa toda esta expresión de este de acá. Por ende, allí colocamos un o, y esto sería entre los paréntesis. Ahora bien, allí hay algo clave que tienes que tener presente, tendrías allí no p, i, toda esta expresión de acá, que es no q, o, no r, o s, y luego a eso va a ser un o con falso. Porque no p, el negado de una variable, haciéndole un i con la variable sin negar, eso es falso, y ahora el o entre cualquier cosa y falso, al final es todo lo que tienes del otro lado. Por ende, aquí te olvidas de falso, y acá tendrías, en conclusión, la expresión simplificada, en este caso, de nuestra proposición onceava, que es la que tenemos acá. Observa que sería el negado de p, y luego se le hace un i con cada una de ellas. Culminemos el ejercicio entonces con el doceavo, que pareciera ser el más complicado de todos, pero al final no es así. Detalla que esto es lo que tenemos. Ahora, vamos a ver que está dentro de todo el paréntesis grande. Es un o entre esta expresión, ¿sí?, y esta otra de acá. ¿Notas algo distinto allí? No te das cuenta que al final las doce expresiones son iguales. Si tú haces un o entre una variable, por ejemplo, r y r, el resultado equivalente es r. Por ende, automáticamente, de allí tú puedes concluir que el resultado de todo este o sería sencillamente escribir una sola vez esa expresión, porque sencillamente, como te comenté, se está escribiendo. Ahora, detalle que tienes el negado del negado de una operación lógica. Por ende, esos negados, al final, se pueden representar equivalentemente como la expresión que estás teniendo dentro, que es no p y no q. Es como si en aritmética dijéramos que menos por menos es más. Observa que te quedarías esto. ¿De acuerdo? Entonces, allí, para la expresión equivalente, puedes representarla así, o, sencillamente, observa que las dos tienen negado. Podemos decir, como hablamos allá en aritmética, que saca factor común el negado, o puedes extraer el negado de la expresión, quedándote la p sin el negado, el q sin el negado, y el operador se intercambia, en vez de ser un i, ahora sería un o. Por ello, esta es una manera de escribir de forma simplificada, esta es otra forma de hacerlo, de tener el doceavo, que parecía el más complicado, con una expresión equivalente.